¿Qué tal, qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a esta madrugada de miércoles ya para hablar de la Universidad Católica. Habíamos tenido entregas anteriores hablando de Universidad de Chile con Leonel Encalada, el periodista ahí que tenía hartos datitos desde Ecuador. Estuvimos el jueves hablando de Colo-Colo junto al que más sabe del club, junto a Hudson Figueroa. Y hoy estamos con una de las revelaciones del último tiempo en el periodismo nacional junto a la Universidad Católica. Y que me refiero a Ricardo. Charon, Ricardo, muchas gracias por estar acá y a estas horas más encima. Doble mérito. Sí, gracias por la invitación, flaco. Fue tarde de miercoles. Yo pensé que le voy a terminar de otra forma la frase. Eso sí, no fue de mierda para el hincha de la Católica que me imagino está muy contento con la noticia del día de hoy. Habíamos traído solamente malas noticias, pero hoy día cambió un poquitito el panorama. Sí, sí, sí. Y eso que te había comprometido antes de que sucediera lo de Buenanote, que lo vamos a estar tocando en profundidad para la gente que le interesa. Te hago una cortita antes. ¿Ya se manejaba la información de que iba a renover? No, fue todo durante el día. Lo primero que empezó a alertar fue el tema de Bolivia, que el Billserman hizo público que Buenanote no había aceptado las ofertas de Bolivia. Ahí uno empieza a preguntar y finalmente la razón era familiar. Dice, la respuesta que dio era que le interesaba el desafío deportivo, pero desde lo familiar no había podido tomar la decisión de ir para allá. Y por eso mismo sabíamos que algo podía pasar hoy día o mañana. Claro, perfecto, perfecto. El Chocopón se lo quería en Billserman y él se quería... Tiene acá unas escuelitas, según lo hablé. Sí, tiene una escuela de juego que la abrió junto a... Está metido Rubén Rossi, que es justamente el que lo descubrió. Entonces tiene una escuela de juego ahí en Chicoreo, que es distinta a una escuela de fútbol, como que tiene el concepto de que hasta cierta edad los niños tienen que jugar más que competir. Entonces por eso está con ese emprendimiento acá, está full metido con eso y obviamente muy feliz viviendo donde vive, con el colegio. Vamos a tocar el tema Buen Anote para la gente de Católica. Por supuesto, recordarles que este espacio es presentado gracias a los amigos de latinbet.pro, que es la casa de apuestas de los chilenos y de los latinoamericanos en el mundo. Si se quieren registrar, lo pueden hacer con mi código de referidos, flaco F. Arroba Fernando Espuma es mi Twitter y arroba José Tomás Fernando Espé es mi Instagram. Me llegó una camiseta de un seleccionado chileno de su club y no la tengo a cabo, no la mostraría, pero mañana se la voy a estar presentando y la vamos a estar sorteando. Yo creo que la próxima semana, el viernes de la próxima semana la vamos a estar sorteando. Así que vayan a seguirme porque se vienen cositas, como dicen ahora. Saludar, por supuesto, a la gente, la gente que prendió rápidamente. Los invito, por supuesto, a suscribirse, darle like al video y activar las notificaciones. Sebastián Alcaide dice, Buenas, flaco, esperando con ansias de este live. Caifa manda saludos. Jorge El Curicano dice, Grande, flaco, saludos desde Cúrico. Pregunta por cuánta plata volvió el enano a Luceno. Vamos a hablar de monto, no me gusta hablar mucho de plata, pero sí vamos a hablar de los porcentajes que hemos venido hablando o se ha venido hablando en la prensa en las últimas semanas. Félix Archiles dice, Grande, flaco, feliz por la renovación del enano. Ojalá que ahora vengan los refuerzos que necesitamos. Lo vamos a hablar. Ahora se va a Gustavo Cofré, a Felipe Gómez, a Emanu Korok dice, ¿no debería haber empezado ya? No, ahora empezamos, ahora empezamos. Preguntaba por ahí, decía, Ricardo Echerno es el mejor DJ. ¿DJ aficionado? No, tengo una productora chiquitita donde hago cumpleaños, hago matrimonios, hago eventos, y tengo mi equipo y pongo música, así que es un nivel intermedio entre profesional y aficionado, pero me encanta, es como mi otra patita. ¿Música que te gusta tocar? Reggaetón, electrolatino, pachanga, cumbia, ese es mi estilo. No soy muy amigo de tocar electrónica, la verdad. Me acordé, qué bueno, me acordé de año 9. Roncito23, abrazo para ti. Gustavo Cofrea, sube una duda, pregunta, ¿es cierto lo de Yanedel, a Caleri, Wimberg, a la UC? Lo vamos a estar hablando después, ¿vale? Lo vamos a dejar anotadito. Fernando Gallardo dice, bueno, flaquito, tremendo invitado, te sacaste. La gente te quiere, te idolatra. Dark Nikes dice, pregunta para Ricardo, ¿en dónde buscaría ocupar los cupos de extranjeros de la UC? Bueno, lo vamos a estar hablando, muchachos, lo vamos a estar hablando. Saludos a Patricio Ovea, a Luis Narváez, que dice, hola, flaco, estoy súper contento con la renovación del Enano. Futbolísticamente hablando, dice, ¿qué pasa con Rebolledo? Lo vamos a estar hablando también en uno de los puntos que tenemos anotados. ¿Se escucha con eco? Dice, yo me escucharé con eco, muchachos. ¿Me escucho mal? Yo te escucho impecable, flaco. Yo te escucho impecable también. Julián García dice, Héctor Tapia, ¿no siguen Coquimbo? Sí, noticia de hace una hora. Un ratito nada más. 22.50 salió que no seguían por motivos personales. Al menos, al parecer, tiene familiares contagiados en Estados Unidos y, en definitiva, fue por motivos personales que no renovaron el vínculo. No es que hayan renunciado, no se extendió el vínculo, por lo que entendí. Abrazo a quien más. Bueno, a Don Corben, a Luis Narváez, a Cristian Cabeza. Dice, renovemos el plantel, traigan jugadores de calidad. De una vez, de una vez, uno o dos, siempre puros paquetes. Saludos, José Tomás. Dejó mi like, dice. Abrazo para ti, para Luchín BG, que es miembro del canal. Dice, dale buonanote. C. Bruno dice, hablarán solo de la UC, flaco. Sí, 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 sí. Mayoritariamente de la UC. Abrazo a Nápoli, cruzado 18. Dice, bueno, flaquito, hoy pasa el lado de tuño en Ñuñoa. Es probable, es probable. Nos fuimos para Zapatillas. Bueno, estuve tres horas, Juan, recorriendo Mall y calle, Juan. Qué locura, Juan. Bueno, estuvo tan intenso el año nuevo que rompí mis zapatos. ¿Plasa Ñuñoa o no? ¿Dónde? Pasé por Plaza Ñuñoa, pasé por Plaza Ñuñoa, sí. Me imagino que para algún barcito te den alquillo. No, 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 no. Por favor. Bueno, en el año 96, abrazo para ti, para Martín. Dice, ¿qué pasa con Rebolledo? Lo vamos a hablar. Saludos para Erick Maturana, para Cristian Alba. No, 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 no. Dice, excelente invitado, flaco. ¿Cuáles serían los probables refuerzos para la UC? Para J. Strap, para Felipe Rojas Carrasco, para investigador jurídico, para Magno, para Felipe Rojas Carrasco, que dice, déjenle like al flaco para que tenga para celebrar el fin de. Oye, sería ideal, ¿eh? Sería ideal. J. Larra dice, Ricardo, el verdadero arquitecto de la salida de Poyet. ¿Cómo te banco? Dice. No, no es tan así. Yo creo que... Pero fue un lindo round. Fue un lindo round. Pero sí, fueron lindos round que yo creo que darán como anécdota, pero que sí o sí mostraron un poco esta cara de la soberbia que tenía Poyet. Y que, bueno, se fue comprobando otra vez el tiempo. Sí, es. Saludos a Eber Sandoval, a Felipe Gómez, a un buen cualquiera, a Dax Talks, a... ¿a quién más? A Juan Topo. ¿A quién más? ¿A quién más? Bueno, a Felipe Araya, que es miembro del canal. Dice, bueno, no te demoró casi dos semanas en renovar. Capaz que la convención demore lo mismo en definir al presidente a la votación 100. Sí, no, impresionante. Sí, llevan por la octava votación. Estaba mirando acá. Llevan por la octava. Qué terrible. Ya. Metámonos en materia, Ricardo, porque ayer vuelve la Católica. Ayer, bueno, la gente lo va a ver el miércoles. El lunes volvió la Católica a los entrenamientos. Cuéntame un poco de cómo fue esto. ¿No volvieron todos? Tengo entendido. Creo que hay, aparte de Paulucci, que lo dan como contagiado, que se informó a través del club por petición personal del entrenador. Finalmente se confirmaron esos dos contagiados. Sí, hay un caso en el cuerpo técnico y un caso dentro del plantel de un jugador no titular. Obviamente ustedes saben que no podemos revelar la identidad de estas personas, pero... ¿No se contagió con los compañeros? ¿Se contagió en sus vacaciones? No, no. Cada uno venía de sus vacaciones totalmente separado y bueno, ustedes sabrán que no está fácil la situación en algunos países aledaños al nuestro. Sí, es verdad. ¿Quién comanda los entrenamientos? Jaime Rubilar, ¿no? Junto con Rodrigo Valenzuela. Son los dos que tuvieron un rol importante en el título de la Católica. La gente se olvidó un poco, pero claro, Paulucci tiene mucho esta parte motivacional, pero Rubilar y Valenzuela son clave en el título que tuvo Alucer. Sí, pues sí. ¿Alguna novedad en este entrenamiento? ¿Algún juvenil quizás que haya subido, que haya que tenerle un poquito de ojo? ¿Algún lesionado que haya vuelto? ¿La situación de Gonzalo Tapia, por ejemplo? Sí, Gonzalo Tapia está entrenando, hizo fútbol con balón el día de hoy, porque recién hoy día volvieron con el tema del balón. Ayer fueron exámenes médicos, mediciones físicas para ver cómo venían luego de las vacaciones. Obviamente hay que ver cómo están los jugadores, los niveles, para ir mejorando la pretemporada. Y hoy día recién empezaron a trabajar con balón. Yo creo que las novedades más importantes son que volvió ayer Coyanel de préstamo, que estuvo entrenando con el equipo. Bruno Bartichotto, que también está entrenando con el equipo, está muy bien considerado. Y sí, hay un par de juveniles que están entrenando con el primer equipo, pero me parece que son los nombres ya conocidos los que van a llevar el peso esta temporada. Ya, perfecto, perfecto. Paulucci, con COVID, ¿se debería reincorporar a fines de la próxima semana? ¿El ya está en el país o es de los que están en Argentina con COVID? No, él dio negativo antes de viajar. Viaja y en el examen que le hacen acá está positivo. Por eso mismo entra un aislamiento. Me explicaban ahí que la cuarentena es cuando no es alguien que tenga COVID, sino que es alguien que tuvo un contacto estrecho y el aislamiento es cuando alguien tiene efectivamente la enfermedad. Y en eso está justamente Cristian Paulucci. Yo calculo que a mediados de recién de enero debería reaparecer. participando de los entrenamientos vía Zoom y esa onda o no? Más comunicación. Me acuerdo cuando Juanel llegó a la U. Los primeros entrenamientos los miraba por Zoom. Una locura. No, pero es que estamos hablando de que aquí hay una pretemporada en curso que recién comienza el día de hoy con balón. Entonces, más una comunicación previa con Valenzuela y con Rubilar y van midiendo eso. De hecho, esta primera semana probablemente va a ser más de Emiliana Fleitas que es otro que también tuvo un rol fundamental en esta Católica que le devolvió un poco el fondo físico que necesita este equipo. Por eso ustedes habrán visto cómo jugó Alfonso Parot la parte final del campeonato. En ese momento tiene un rol muy importante el preparador físico que tiene la UCEDD. Sí, eso es muy cierto, muy cierto. De hecho, mejoró bastante Parot en algún momento. Yo mismo dije que estaba dando más licencias que la doctora Cordero y creo que una o dos semanas después empezó a jugar bastante bien, un golazo incluido por ahí, no me acuerdo. Sí, bueno, la confianza es clave en el fútbol y yo creo que eso fue un poco lo que recupera Parot además de un poco el estado físico, se lo fue dando justamente el PF de la Católica y claro, se gana una renovación de dos años de contrato, es un poco el llamado a ser el titular en caso de que no llegue un nombre rebombante en ese puesto, así que le dan un golpe de confianza grande al poncho. Una de las preguntas que hacían al comienzo Gustavo Cofré decía, es cierto, Lodoyanedel a Calera y Bimberg a la UC, dice, sería terrible para nosotros los caleranos ya que perderíamos a Eric y nos quedaríamos con Lodoyanedel que rindió muy mal acá. ¿Se sabe algo de eso? Mira, ayer Lodoyanedel efectivamente se le busca préstamo, eso es lo que se le dijo al jugador que va a entrenar, va a ser la pretemporada con el plantel, pero que por ahora la decisión es que se va a buscar una nueva salida para el jugador que no va a ser la alternativa de Parot. Y en el caso de Bimberg que es un jugador que ha estado siempre en carpeta en la Católica, lo han visto y no te descarto la posibilidad pero tampoco es algo que esté dado a ciencia cierta. Está la posibilidad también de que se ocupe Abraham Compuero como moneda de cambio, no solamente la opción es que vaya a Calera sino que puede ir a otro lado también, pero claro, en algún momento lo que sí es cierto es que buscaron la posibilidad de que viniera Eugenio Mena. El jugador estaba preguntando cómo andaban las cosas en Católica y finalmente se fue enfriando un poquitito por ahora, hay que ver si es que vuelve a Chile, el auto también se metió un poco en el negocio pero por ahí va un poco la búsqueda de la Católica, por ahora por ejemplo el hombre en el extranjero al menos a mí no me han llegado. Sí, lo que yo tenía es que Eugenio Mena nuevamente como buen extranjero en Argentina tiene que renegociar su sueldo porque el dólar lo volvió a castigar, entonces él no gana lo que había acordado ni hace tres años, ni hace dos años, ni hace un año que ya había tenido esta pelea, The Racing me dice que difícilmente lo van a dejar salir y que van a buscar siempre llegar una solución con Mena porque les encanta. Sí. Así que seguramente que si le rea a Juan... Pero el interés estuvo y la idea de poder venir estuvo también. Epa, interesante saberlo. Felipe Rojas dice ¿saben cuál es la situación de Finch y Salomón? Lo más probable es que Salomón salga a préstamo, es más grande que Finch en edad y en el caso de Finch van a ver cómo anda en esta pretemporada para ver qué es lo que pueden hacer con él, sienten que un poco el recambio en esa zona pero por ahora tiene muy pocas posibilidades de jugar considerando que la Católica tiene cuatro centrales, tiene a Huerta que finalmente se termina quedando, tiene a Lanaro que son los dos titulares, tiene a Pauro Haga y tiene por ahora a Branco Ampuero también. Ya, ya, está bueno, está bueno, está bueno. mira, ahí llega el primer, algunos decían que poner el like para la chela pero bueno, Iván Lloras Lizardes hace el primer aporte de esta madrugada, dice un aporte por último para la chela. Saludos cabros, abrazo grande para Iván. ¡Qué maravilla! Todos estos aportes se agradecen un montón. Yo espero que las chelas lleguen de alguna u otra manera acá. Lo vamos a analizar. Lo vamos a analizar. Sí, sí, lo vamos a dejar en estudio. Había otro jugador por el que estaban preguntando ahí, se me fue, se me fue, se me fue, se me fue, se me fue. ¡Qué juvenil era! ¡Qué juvenil era! Pero Gonzalo Tapia ya totalmente recuperado. Sí, está entrenando, está haciendo la pretemporada al igual que el resto de sus compañeros. está terminando su recuperación en diciembre del año pasado y va bien. Va bien, obviamente, con los temores que tiene una operación como la que tuvo él, pero sí, lo tienen totalmente considerado para que pueda estar incluso en la Supercopa en caso de que sea necesario. Ya, perfecto. Bueno, después de ganar el título, Católica, a Católica 10 jugadores se les terminaba el contrato por decisión del club, tres de ellos no iban a continuar, que me parecía lógico, que son Fuentes, Cornejo y Lescano, que además ocupaban el cupo del extranjero. Te voy a dar un pequeño paréntesis que para mí el caso de Juan Fuentes va a depender del 6 que traiga Católica, pero bueno, tampoco nunca se acoplaron ambos caminos. Claro, claro, claro. Entonces tenía que negociar con siete jugadores, siete jugadores. Rápidamente, cerca de la semana del 20, Bulhugasic dijo que habían llegado a total acuerdo con Agüet, Lanaro y Parot, que según entendí a ellos tres, ellos tres aceptaron la primera oferta que era como... Con cierta diferencia, obviamente, todos la negociaron, pero... Pero a todos les bajaron. Sí, a todos les bajaron un poquitito el sueldo. Eso habla bien de los jugadores, me parece. Es que también hay que ver cuáles son las alternativas de futuro y lo explicaba el Tati en una conferencia de prensa donde explicaba algo que es lógico. O sea, si tú le tienes que subir el sueldo a Marcelino, a Saavedra, a Diego Valencia, que obviamente son los valores exportables del club, para que no te pase lo que le pasa, por ejemplo, a Colocoro con Vicente Pizarro, que a estos jugadores tienes que poner una cláusula alta donde tienes que hacer contratos más largos. La única forma de equilibrar ese presupuesto es poder traer jugadores y bajarle el sueldo a los jugadores que no son exportables. O sea, la Católica no va a vender nunca a Luciano Agüet, no va a vender a Germán Lanaro y por eso mismo, obviamente, la opción de que continúen es con una disminución en su sueldo. A mí me parece bien. Ya, renovó esos tres inmediatamente en esa misma conferencia el jugasich reconoció que Buonanotte y Puch no habían aceptado la primera la primera oferta. Con Puch ¿siguieron hablando ¿sabes un poquito lo que pasó en la situación de Edson Puch que terminó que terminó volviendo a Deportes Iquique en el ascenso? Sí, Edson Puch siempre tenía un arraigo muy importante con Iquique y esto era algo que se venía conversando hace un tiempo él termina el campeonato y se va rápidamente Iquique él se siente muy cómodo allá y no se había dado esta oportunidad de que se fuera él tenía contrato largo igual con la Católica cuando llega después tuvo una renovación ahí y en esto empezó a pensar la posibilidad de quedarse allá una empresa que es Coyahuasi que finalmente terminó financiando el sueldo de Puch que tiene un sueldo para la primera D que es altísimo debe ser el jugador lejos mejor pagado la primera D no sé si cercano a lo que ganaba en Católica pero que para un equipo de la B era impagable por eso mismo se mete esta empresa e incluso en algún momento a mí me llegó la información de que había conversado con Quintero pero bueno eso no llegó a buen puerto en ningún caso porque no tenía por dónde llevarlo y finalmente termina llegando a Deporte de Iquique que es el lugar donde él quería estar de hecho él lo dijo en algún momento que no quería llegar viejo y no ser un aporte en el equipo de su amor oye más que información acá quiero tu opinión futbolística a mí Pucho siempre me encantó siempre me encantó de hecho creo que en la época de la generación dorada mereció más partidos como titular prueba de ellos el 7-0 a México donde hace un partido redondo de 10 puntos pero bueno por diferentes cuestiones nunca se le se pudo coplar ni pudo ganarse una camiseta de titular según el técnico rendimiento lo que sea de lo mismo incito siempre me gustó pero este año anduvo bajito encontré y coincide con lo del COVID adhieres a eso o crees que simplemente puede ser una cuestión de edad coincide con varias cosas bueno la edad y las lesiones son un tema importante que van de la mano por supuesto pero claro es un equipo que no tuvo una pretemporada normal que jugó muchísimos partidos entre el año pasado y este perdón entre el 2020 y el 2021 cuando vuelve el campeonato después de la pandemia y eso un poco le termina pasando la cuenta yo no sé si te acordás cuando llega Puch en el 2019 juega la Copa Fox imparable era un jugador que se notaba que era de otro nivel de otra categoría y a mí me habría gustado verlo en Católica con una buena pretemporada con una buena preparación física para mí era un jugador que encajaba bien con esta delantera con Puch Sanpedri y Valencia yo creo que lo usé trató de convencerlo de que se quedara no lo lograron pero yo creo que tenía más para entregar Puch y capaz que suba con Inquique y termine jugando igual en primera división pero para mí es un jugador así yo creo que lo que le pasó este el 2021 fue principalmente el tema de las lesiones y el tema del COVID a él le costó muchísimo volver tuvo muchas complicaciones con eso no me acuerdo específicamente cuál fue la complicación que tuvo en algún momento lo publicamos un aneomo no me acuerdo si era el corazón o a los pulmones tendría que buscarlo para acordarlo pero sí pero algo tuvo le costó bastante volver y como que a mí me terminó quedando la sensación de que nunca pudo estar como él deseaba él se prepara muchísimo tiene un preparador físico y en Inquique cuando puede se prepara muchísimo pero obviamente los años pasan la cuenta es cierto como DJ la música de Puch la has escuchado puedes evaluarla he escuchado la música de Puch y es un tema que me gusta muchísimo le pone sí 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 es muy talentoso para la música y siempre le ha encantado de hecho yo he conversado con algunos que son ex compañeros de él y a él lo que más le gustaba casi que más que el fútbol era la música y un poco a veces se iba en la volada con sus canciones y yo creo que quizás Puch tenía potencial para ver triunfado un poco en Europa yo creo que tenía muchísimo talento un jugador extraño de ver aquí en Chile pero pero él tenía otras prioridades su familia la música y está bien es válido es válido es válido me acuerdo cuando Puch estaba en la U de repente no sé jugaban el sábado y volvían a entrenar el martes se iba a Iquique sí exactamente voy a buscar cuál es la canción de The Sound así lo tienen que buscar a Edson busca nomás la canción aquí Felipe Rojas Carrasco mucho hablan mucho hablan poco hacen es el mira mira eh Felipe Rojas Carrasco es un segundo aporte de verdad muchísimas gracias a todos los que están aportando frecuentemente dice para completar el pack y que su compadre no quede mirando amigo flaco pregunta qué jugadores jóvenes son los llamados a protagonizar en la UC este año Ricardo para ti si no hay que hacer el alcance que ya Marcelino Núñez y Diego Valencia no cumplen minutos sub 21 por lo tanto los llamados a hacerlo son Montes y Tapia que son los jugadores que más rodaje tienen en en primera división y por eso mismo Montes debería tener minutos por el sector izquierdo a pesar de que efectivamente estuvo trabajando como centro delantero y Tapia también es un jugador que la Católica ha puesto mucho sus fichas por él por eso mismo lo mandan a operarse a Europa y esos dos deberían ser los llamados a cumplir los minutos y por eso mismo ser el ser este recambio que tiene la UC que busca Bruno Bartichotto de sub 21 me entró la duda me tengo creo que sí creo que sí eso lo traen también sí el Tati lo dijo en la conferencia sí me había entrado la duda con Bruno Bartichotto de de buenos pasajes palestinos no vamos a decir una tremenda temporada pero de buenos pasajes mira Jochelov que es miembro del canal dice la apretada del cinturón de la Cato es debido al estadio o los rumores de problemas financieros no no hay ni problemas financieros ni ni tiene que ver con el tema del estadio el tema de de la Católica tiene que ver netamente con que han sido justamente años difíciles lo que no significa que hay una crisis financiera ni nada pero pero claro no has podido tener a la gente en el estadio tuviste mucho tiempo financiando todo sin tener actividad futbolística entonces y también tiene que ver con que la Católica siempre ha sido ordenada con el tema de los presupuestos la Católica no gasta más de lo que tiene pero no tiene nada que ver el tema del estadio el tema del estadio se va a financiar a través de un oficiador que va a poner el nombre del estadio van a hacer un compra de bonos también cruzados entonces van por carriles totalmente distintos qué complicado eso cuando los estadios que pertenecen a los clubes como San Carlos porque no les vayan a cambiar el nombre es bien sensible para los hinchas particularmente acá en Sudamérica ahora en cruzados tienen claro que es la única forma de poder financiarlo y ahí el tema de que los hinchas les guste o no les guste me parece que no va a ser relevante a la hora de tomar la decisión para la dirigencia ¿se sabe el nombre? no todavía no de hecho eso es un tema que falta en la Católica tenían pensado empezar las obras ahora pronto sí porque tampoco puede ser cualquier empresa tampoco puede ser una empresa de hipogloss no puede auspiciar un estadio se presta para todo el mundo no me refiero a San Carlos me refiero a cualquiera claro o algo que haga alusión antes nos molestaban de que eran segundones los hinchas de la Católica sí cualquier tontera es un tema complejo en serio sí pero ahí obviamente el mejor postor me parece que iba a ganar no creo que sea y obviamente que no sea una marca que tenga alguna complicación claro JR abrazo para ti para Luis Ignacio Franque que escribe desde Puerto Montt para Felipe Guerrero Covarrubias para el Nico Mancilla para Evers Sandoval Luchín BG dice si un jugador ya no está al nivel del club que representa y le da con querer seguir pasa a ser una vaca sagrada yo creo que si da ese ejemplo sí y de ahí pregunta lo de Puig fue acertado la Naro Parot y Agüet debieron seguir su ejemplo cierto que sí dice yo creo que lo de no sé si lo de Puig fue fue tan acertado porque hay que ver yo tengo entendido que igualmente quiere alguien alguien más o no o cierra va a buscar un extremo considerando que se va se va a Lescano llega a Barchotto se va a Puch y ahí falta uno más va a tener la buena nota hay que ver qué va a pasar con Orellana cómo anda en esta en esta pretemporada con pretemporada ahora con pretemporada ahora ahora a mí lo que me cuesta con Orellana es dónde va a jugar porque en algún momento uno en el Valladolid jugaba básicamente dos líneas de cuatro con dos delanteros y jugaba por izquierda la Católica no tiene ese puesto pero en el Eibar jugaba por derecha claro y en su momento ha jugado en todos lados cuando cuando el torneo cuando la liga española se paró por COVID él junto con Benzema eran los máximos asistentes de la liga y bueno Benzema un genio mundial y Orellana jugando en el modestísimo Eibar y de hecho pudo haber peleado no sé si palmo a palmo yo creo que tenía mucha ventaja pero te acuerdas que se va antes de que termine la liga porque su contrato llegaba al fin y no la siguió disputando en las últimas no sé si tres cuatro fechas pero bueno fue una muy buena temporada de Orellana jugando particularmente por derecha pero en esta Católica que tiene dos interiores porque ahí obviamente para adelante va a jugar para mí no es interior en esta época de su carrera y nunca no va a pinchar balones no una posición en la que yo creo que se sienta cómodo podría jugar como extremo por izquierda ahí es donde más lo veo donde se pueda perfilar hacia adentro y pegar yo Orellana lo veo como extremo derecho yo Orellana lo veo como extremo derecho de hecho es que es raro no tenerlo a perfil cambiado eso es lo que me pasa no, a la línea de fondo iba a sacar un centro que a lo mejor lo hace Valencia cuando toca jugar por ese sector a pesar de que no se siente cómodo cuando entró fue cuando la Católica jugó con cuatro arriba y jugaba un poco flotando alrededor del nueve va a ser interesante va a tener alternativa Paulucci y en ataque va a tener alternativas y varias diferentes y eso es lo que yo creo que lleva respecto al tema de las vacas sagradas en el caso de Buenanote la Católica quería que siguiera independiente de que iba a ocupar otro rol en el plantel le ofrecieron la posibilidad de seguir lo vamos a profundizar en breve déjame leer a Camilo Espinoza que es miembro desde hace ocho meses ustedes también pueden ser miembros pinchando el primer link que aparece en la descripción de este video y dice buena flaquito un saludo para el invitado será el año de Montes y Tapia considerando que ya no sigue Puch saludos y aguante el canal dice Camilo Espinoza abrazo grande para ti o de Bruno Vaz es justamente lo que veníamos conversando es el año de Montes Tapia o Bartichotto o es exigirles demasiado a temprana edad ¿qué opinas? yo creo que o sea yo creo que nosotros en el fútbol chileno empezamos a exigir muy tarde de hecho para mí tiene una excelente noticia que Tapia con 18 años empezará a sumar minutos lo de Montes lamentablemente se retrasó por una lesión que él tuvo cuando era juvenil pero para mí son jugadores que se les tiene que pedir o sea tienen casi 21 años y es el momento de rendir de levantar vuelo en una posición donde no es fácil Bruno Bartichotto lo hizo muy bien fue a buscar su oportunidad en Palestina se la ganó y por eso mismo la Católica lo trae de vuelta y dice tú vas a ser parte del plantel y yo creo que en el caso yo el que más fe le tengo de los tres es a Tapia ojalá se haya podido recuperar bien porque creo que puede ser un jugador que perfectamente puede llegar a Europa por su forma de jugar porque es irreverente va hacia adelante pero sí tienen todo para poder ser delanteros titulares en la Católica ahora me parece que hay solamente una plaza libre por la que pueden luchar que es la de extremo izquierdo claro que vale o quizá en el caso de Tapia podría jugar Valencia por izquierda y jugar Tapia por derecha pero estamos claros que el 9 no se mueve claro es verdad oye más de 315 personas en vivo invitadísimos a suscribirse al canal activar la notificación y darle me gusta porque tenemos 315 personas pero 115 likes o sea hay 200 que todavía falta que le pongan ahí la manito para arriba muchachos invitadísimos a que se sumen tenemos estos contenidos y más de repente transmitimos partidos va a estar relatando en alguna oportunidad Ricardo Channon estamos con entrevistas pasó por acá Ricardo Noir a los hinchas de Católica les va a encantar esa entrevista sí hay una frase que a mí siempre me quedó dando vuelta a esa entrevista dice a los jugadores como yo me dice algo así los jugadores como yo que no somos tan buenos nos cuesta disfrutar en el fútbol pero en la Católica yo fui muy feliz algo así me dice que marca mucho probablemente se han acordado del gol de chilena ¿no? sí por supuesto por supuesto hablamos de ese gol de chilena así que los hinchas de Católica que estén acá en este live suscríbanse y después de este live vayan a revisar la entrevista con Ricardo Noir hace un año más o menos pero que está bien bien linda oye Ari Usé vamos a retomar el tema de los renovados pero Ari Usé dice en DirecTV Sport dijeron hace un tiempo que Alexander Aravena saldría a préstamo en Jublense ¿eso es real? tiene posibilidades en ese sentido en algún momento pudo haber salido a préstamo a Everton pero no salió porque en Católica le decían que tenía que renovar un año más extra el que ya tenía finalmente no llegaron a un acuerdo y por eso no sale pero sí efectivamente se busca préstamo para Alexander Aravena y si uno hace un par de cálculos respecto al representante y el club al que están mencionando es una posibilidad importante que pueda partir para allá perfecto perfecto ya seguimos con el tema de renovaciones más de 310 personas en vivo y es el momento que muchos están esperando el tema del día en la Universidad Católica el tema de Diego Mario Bueranote que termina renovando una temporada más con la Católica para hacer un poquito de cronología termina el campeonato yo me he ido contra y están las semanas antes del fin del torneo y dijo que él no tenía problemas en hablar con la Católica una vez que se decidiera el campeonato eso demuestra una madurez que no tuvieron otros que todavía siguen llorando acerca de cuestiones no, pues es verdad es verdad no han parado de llorar que no han parado de llorar y bueno fue súper claro en decir que que posterior al torneo no tenía ningún problema en sentarse a conversar yo creo que en años anteriores había existido un poco más de reclamo pero ya se dieron cuenta que la Católica opera de esa manera les cumplió la última temporada les cumplió entonces yo creo que todo ha entendido que no había problema después de después de que termina el torneo de Católica sale campeón en Viña del Mar la gerencia deportiva encabezada por José María Bujubasic le hace una oferta por un año con un considerable una considerable reducción en sus emolumentos tú decías en Iaspien que era cercano al 35% ¿cierto? sí mira pero yo te invito un año más atrás un año más atrás que es cuando van de la temporada donde estaban con con Holland a esta temporada donde iban a comenzar con Poyet y ahí a Buenos Aires le dicen no te podemos seguir pagando este sueldo te vamos a bajar a un 45% ese fue el acuerdo al que llegara no vamos a hablar de montos específicos porque creo que no le van a hablar del sueldo de nadie pero la temporada anterior ya le redujeron cerca de la mitad sí cerca de la mitad para este 2021 para el 2021 termina el campeonato la Católica es campeón en Sausalito obviamente del círculo de Bananate no sabían si decían acercar a él o no se renueva a Paulucci y se hace una reunión de la gerencia deportiva y deciden ofrecerle seguir la Universidad Católica pero con una nueva reducción esta vez de un 50% esa fue la primera oferta de Cruzados la primera era un 50% menos nuevamente sí exactamente era un cuarto del sueldo original que tenía cuando terminó la temporada con Holland o sea poniéndonos en un caso sí como hipotético hipotético si ganaba 40 palos en el 2020 en el 2021 empezó a ganar 25 algo así y ahora iba a ganar 12 algo así más o menos exacto por ahí van un poco los números o sea en 13 meses iba a pasar de 40 a 12 claramente eso es importante aclarar que es hipotético él lo digo yo claro como para dejar la película más claro pero no son los montos reales entonces va el representante de Buena Nota y dice vamos a hacer una contraoferta porque el jugador quiere seguir un 15% eso es lo máximo que se va a bajar Diego del sueldo y viene Católica y le dice un 35% esa es la máxima oferta que podemos hacer y ahí es donde se pagaron las negociaciones durante harto tiempo porque esto pasó pasadito la mitad de diciembre empieza un poco la especulación de que podía ir a otros lados efectivamente conversó con gente de Everton con gente de Unión Española y llegaron ofertas concretas de Bolivia hablamos del Royal Party del Jorge Wisterman en algún momento el Número Always Ready pero finalmente esta semana que era la semana de definiciones vamos a entrar en el caso del Catuto Rebolleo la Católica le dice bueno qué decisión va a tomar finalmente no acepta la oferta de Bolivia en el círculo de él me dicen que por un tema familiar y en algún momento él la semana pasada la semana pasada fue año nuevo ¿no? sí él llama a la Católica y hace una nueva oferta se la rechazan y finalmente el día de hoy luego de no aceptar las ofertas desde Bolivia le dice a la Católica que le mantuvo las puertas abiertas en ningún momento se la cerró voy a aceptar la oferta de la rebaja del 35% no hubo ninguna modificación Católica se quedó en lo de ellos me imagino que un poco apostando que era lo que podía pasar en la negociación con Diego y finalmente digo bueno no te acepta esta oferta para seguir un año más en la Católica durísimo durísimo lo que dejó de ganar justo además en su en la etapa final de su guerra tengo entendido que la oferta del Bilserman era bastante buena sí era cercana a lo que ofrecía la Católica incluso un poquitito más pero también tiene que ver con la idea de ir a jugar a Bolivia claro la capacidad de ahorro iba a ser mayor en Bolivia también sí además le iban a pagar un monto si menos pero la capacidad de ahorro iba a ser mayor se lo preguntaba yo no me acuerdo quién se lo preguntaba en una conferencia a la Bull si es que no le parece que hay exceso de extremos porque Valencia juega ahí Orellana va a jugar ahí Montes juega ahí a pesar de que esté jugando también de repente por el centro Tapia juega por ahí Buenanote juega ahí es que no es normal tener un tener un 9 que no tiene casi que no tiene banca porque San Pedri selecciona poco entonces para mí Valencia siempre va a ser 9 no lo pondría en la categoría de los extremos el recambio de San Pedri cuando no está pero cuando no está es un gran aporte en la banda no pues si tienes que poner tres delanteros Valencia va por banda sí pero pero lo que voy es que con San Pedri se ve como que hay más extremos de los que hay por el hecho de que Valencia tenga que salir a jugar a la banda pero sí efectivamente tiene muchas variantes la Católica en ese sector y hay que ver en qué puesto va a tomar Paulucci Montes luego de que le mandara a trabajar como centro delantero y en qué puesto va a tomar Aruno Bartichotto que él se siente más cómodo en la posición de centro delantero pero juega muy bien como extremo creo que Aravena también se siente cómodo no de afuera hacia adentro ¿no? no Aravena es 9 9-9 en esa posición siempre se la ha considerado sí pensábamos lo mismo de Valencia cuando irrumpió no pero Valencia sigue siendo 9 para mí si la Católica en algún momento le llega una oferta interesante por San Pedro y lo vende Valencia debería ser el 9 de la Católica considerando que esta temporada jugando como extremo hizo cerca de 14 15 goles también es verdad mira Jazmín Córdoba dice Lanario y Agüet con rebaja Parot fue con el mismo sueldo dice Ahir Usé dice Gastón Lescano inició conversiones para volver a Cobreloa Claudio Flores pregunta ¿qué se sabe de Tomás Cuello de Bragantino? no ahí me pilló me pilló con el tema de Tomás Cuello ¿pero para la Católica será? yo creo que yo creo que para la Católica en algún momento yo hablé con con gente de la Red Bull y lo tenían como bien considerado como una apuesta saludos investigador jurídico a Capanegra 78 a Evers Sandoval a Remy Alexis a Raf Campa a Leandro García a quien más a Gerardo Bustos dice vamos con los likes sí pues lleguemos a los 200 saludos a Gustavo Morales a Francisco Gutiérrez las preguntitas Dios mío a Chicago Chico a Martín dice ¿La UC buscará segundo arquero? sí busca segundo arquero pensando en que el Zanahoria Pérez es el uno que hizo una gran temporada jugó incluso un partidazo en la selección chilena pero pero saben que con el tema del COVID tienen que fortalecer el plantel y saben que en caso de que tenga una lesión grave no sería una buena alternativa jugar Copa Libertadores con un juvenil sin tanta experiencia como es Bernedo a pesar de que le ven muchas condiciones a los arqueros que vienen en Católica Bernedo Ballesteros y Guillermo que también jugó este campeonato amistoso lo de Toceli sellado a Central Córdoba ¿cierto? lo de Toceli sellado sí ¿sigue perteneciendo a Católica? sí sigue perteneciendo a Católica al menos hasta el final del 2022 este año este año pero tiene que ver con que él quiere jugar y en algún momento el año pasado lo llama al Cotosierra y le dice en Palestino vas a jugar habla con la Católica y no quiere quedarse como el 2 en la UC se siente todavía que tiene capacidades para poder jugar y eso fue el absoluto seguramente seguramente ya cuando tenga un poquito más de edad va a aceptar ese rol y puede ser igualmente de importante pero qué bueno que jugadores como Toceli vaya a Central Córdoba el Seba Leiton que va a ir a Deportivo Cali por petición de Dudamel ahí también en el mismo Colombia Rodrigo Ureña pasa a Deportes Tolima que ganó el torneo de apertura allá en Colombia así que qué bueno que los chilenos empiecen a poblar el continente había más preguntitas más preguntitas por ahí ¿Nombre de algún segundo arquero? ¿Se ha barajado algún nombre? Mira el nombre que yo sé que ha estado en carpeta es el de Castellón considerando la posibilidad de que sería un buen nombre equilibrado en ese puesto pero tiene que ver qué pasa con Huachipato si Huachipato se va a la B tendría muchas más opciones pero como ese tema no está resuelto nuestro campeonato se juega en el escritorio hasta cuando estamos 5 de enero ya Terrible mira yo tengo que decir dos cosas de Castellón una no me gusta como arquero no lo encuentro un arquero confiable y dos le haría mal a la Católica llevar otro jugador de Felicevic sí pero bueno es evitable es evitable pero por ahora o sea la búsqueda empezó cuando se fue Ituro ahí empezaron a buscar arquero para dejar opciones afuera Axel Berner lo contactaron sí pero de esos clásicos que están en la carpeta de scouting pero nunca hubo un acercamiento Mario Abarca te pregunta por Kevin Fernández e Iglesias sí son dos buenos jugadores Benja Iglesias y Antobro también ahí en la mitad de la cancha pero tuvieron la mala suerte también que la pandemia y que también hay que decirlo que Gustavo Poyet no los pescaba mucho en esa primera etapa ya después Pablo Luchia agarró el equipo un poco para poder rendir en la recta final por lo tanto tampoco tuvo mucho tiempo para poder tomarlo en cuenta pero claro perdieron un poco un año esos jugadores pero solo los llamaba un poco en esta pretemporada a ver si pueden ganarse algún puesto Mira Luchín Bejeque es miembro del canal dice está saliendo el humo del extremo uruguayo de Nacional Brian Ocampo además como agente libre sería fichajazo yo lo vengo siguiendo desde esa copa Libertadores Sub-20 del año 2019 que se mandó y es un jugador que me encanta que la U estuvo a esto de traer pero le quedaba un cupo de extranjero y optaron en su tiempo por la River que le resulta le terminó haciendo 43 goles jugador jugador que estaba sonando en América de México en River de Argentina y en la MLS si es tremendo jugador seleccionado uruguayo y demás lo llamaron últimamente a mi me parece un tremendo jugador y si la Católica lo llega a traer ya es para hacer un bulto conmemorativo un juego así lamentablemente en el fútbol chileno que le puede ofrecer a un jugador que quiere hacer crecer su carrera y que es joven más encima es muy difícil poder convencer a un jugador que venga para acá es difícil tienes que armar un proyecto donde asegurís pelear cuarto de final en Copa Libertadores y aún así está difícil pero de todas maneras yo creo que no te sirve un descolgado dentro del fútbol chileno yo creo que es todo el conjunto el que tiene que crecer para hacer subir un poco el nivel oye abrazo grande porque ya son más de 400 las personas que están en vivo así que mínimo lleguemos a 200 likes muchachos por supuesto suscríbanse active notificación el futbolero se va a irme tarde si 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 me gusta esto Sacha395 dice etapes y lesiones demás se le puede exigir tiene todo abrazo a Mauricio Pérez dice Matías Pizano primera opción en caso de no de buscar el préstamo de Eugenio Isnaldo que fue a pasear a Bahía uno de los uno de los que fue a pasear al glorioso Esporte Club de Bahía que terminó descendiendo en Brasil así que a Isnaldo ni me lo nombre experto en el brasileño impresionante Matías Pizano que me acuerdo le pintó la cara católica con un buen América de Cali del juguetito el juguetito le dicen el Toy Story si en algún momento estuvo en la carpeta le gustaba mucho a Holland yo pregunté por él pero por ahora no nadió cercamente fue Argentino Juniors Argentino Juniors si fue Argentino Juniors pero no jugó nada casi les voy a contar una buena de hace un tiempo el dueño de Argentino Juniors quería armar un tridente de oro por así decirlo que no terminó resultando con un argentino un brasilero y un chileno el argentino era Matías Pizano que había hecho una buena Copa Libertadores el brasilero era un Alexandre Pato que tuvieron hartas conversaciones y el chileno era Luis Jiménez querían armar ese tridente ahí en Argentino Juniors no se le terminó dando no lo veo tampoco como lo armaba con un Jiménez de enganche y estos dos desconozco desconozco habrá sido el señor Malespina o no de Argentino Juniors es el presidente sí creo que sí creo que sí ya pasó un año una pequeña peleita con él el año pasado en Copa Libertadores ¿por qué? ah con Argentino Juniors claro sí yo en un despacho dije que en el papel era el rival más accesible del grupo y ahí se calentó y bueno son cosas que no sé es Copa Libertadores que es lo que más extraña sí sí va a estar bueno quiero que vuelva pronto la Copa quiero que venga estudiante va a estar lindo ese partido estudiantes con Audax eso va a ser en San Caldo o no Monumental porque en La Pintana no puede recibir partidos internacionales no y el Bicentenario me imagino que sigue siendo centro de vacunación sí de hecho no sigue siendo y nunca han recibido partidos ahí de Libertadores no que recuerde yo que recuerde no siempre termino siendo local en Roslao saludos a Leandro García Mauricio Gómez Cristian Cabezas Yanaldo Mondaca que manda saludos a ti dice gracias por cimentar la caída del innombrable también un mensaje en ese tenor hoy abrazo la gente que sigue apañando a pesar de que ya son la una de la mañana preguntan por Bayron Nieto Marcelo Godoy pregunta si es que llega y te agrego una más es verdad que hay que preguntar por Catuto ahí en ese caso metámonos en Catuto que era un tema que quería que quería hablar a él es de los pocos que se le ofrece aumentar el salario según tengo entendido sí 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 exactamente pero él no quiere seguir siendo suplente de Fuenzalía sí pues él siente que por la edad que tiene es el momento de dar el salto quizás a otra liga de salir un poco de la comodidad de la católica pero por ahora no no se ha materializado esta oferta que está buscando que lo convence que lo llene al 100% es una buena alternativa a la que le ofrece la católica pero también están un poco ya ya cansados de que se alargue tanto esta negociación y yo creo que esta semana va a ser importante para definir quién sería su reemplazante Bayron Nieto corre con muchísimas ventajas y yo creo que podrían haber novedades en ese sentido esta semana pero claro Raimundo Rebollo sigue con la oferta sobre la mesa de poder quedarse en la católica ¿tiene opciones reales en Brasil? no en su círculo se comenta pero a mí no me han nombrado una concreta por lo que yo entiendo no yo también he tratado de averiguar por ese lado y me parece que de Brasil no es la cosa no tengo el lugar de donde viene la oferta sino que dicen que manejan varias ofertas bueno tú sabés cómo funciona esto en este periodo funciona mucho con el tratar de esconder las cartas y aguantar lo máximo posible es un jugador que uno esperaría que empezara la pretemporada con el resto de sus compañeros si no es un poco extraño quizás los más viejos pasan un poco más que llegan un poco más tarde pero un jugador como él uno esperaría que estuviera ya en la pretemporada y entonces podríamos decir que esta semana debería cerrarse si no se activa el plan Bayron Nieto sí o sea el plan Bayron Nieto ya preguntaron por él ya tienen más o menos conocidas cuáles son las condiciones y él debería ser el reemplazante en caso de que Catuto no sé qué perfecto eso de que podría ir un ex-antofagasta le hace hasta Buruaga o Ampuero al club no hasta Buruaga ninguna chance en el caso de Ampuero sí podría funcionar como una como una moneda de cambio ya ya interesante 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 pero sí yo creo que esta semana mañana podrían haber novedades en ese sentido novedades con refuerzo ya perfecto algunos que suenen más que otros estamos nombrados por ahí a Castellón en largo que podría ser Bayron Nieto si se nos va haciendo el análisis la católica busca un arquero por ahora el nombre que está en carpeta es Castellón en el caso de que se vaya a Catuto van a buscar el lateral derecho y el que suba más bonos es Nieto por la izquierda van a traer a uno porque yo llené él va a salir a préstamo se busca un 6 y yo estaba buscando y reporteando harto el tema del 6 y no he podido dar con un nombre que esté buscando cruzado Sepúlveda además tiene que ser un 6 ¿A? Sepúlveda de Huachipa no, difícil quedaría libre formado en el equipo entendería el rol de suplente sí pero difícil por ahora que sea Sepúlveda y hay que ver qué pasa cómo se actualiza el tema del extremo porque estaban buscando un extremo hay que ver si con lo de Buenanote eso sigue así yo creo que ya mañana un buen día como para poder saber eso o sea Católica buscaría un arquero lateral derecho lateral izquierdo un 6 y habría que ver lo del extremo claro y en lo del lateral hay en caso que se vaya a Rebolla lo del lateral derecho claro pero claro Católica se mueve de manera diferente a los otros clubes quizás la gente no lo sabe tanto pero en el directorio de Colo Colo hay mucha filtración porque hay por ejemplo dos partes que están un poco enemistadas de toda la vida y por eso salen varias filtraciones en el caso de Católica tiene mucho poder el gerente deportivo y las decisiones se toman en ese círculo cerrado si en la U también está pasando eso con la gente de Aubert y la gente del ecuatoriano entonces por ahí hay una cierta pelea es es extraño es curioso pero también muy positivo lo que está ocurriendo en Católica que no se filtra en tantos nombres que se mantengan y que se mantenga en reserva pero que también no esté todo oculto si la conferencia del Tati el otro día explicando la situación de cada uno de los jugadores que terminaba con tratos fue ejemplar yo no sí creo que el hincha debe estar feliz con eso a pesar de que el hincha quiere saber nombres y todo se hace un poco complicado a veces poder encontrar eso y obviamente uno siempre quiere tener la rigurosidad de poder buscar algo que efectivamente tenga sidero porque bueno tú ya hay más tiempo que yo reparteando pero muchas veces los representantes se quieren pasar de élite tiran nombres un nombre que quizás no va a llegar a Católica pero llega otro equipo y empieza a sonar en Chile claro suelen hacerla suelen hacerla oye armando un poco este equipo va a ser el sanador el arquero el lateral derecho va a seguir siendo el capitán José Pedro Fuenzalía que aceptó la renovación no profundizamos mucho ahí pero bueno lo explicaba él en su Instagram la semana pasada Lanaro con Huerta van a ser los centrales a mí me hubiera encantado que Ampuero yo creo que Ampuero tenía mucho potencial para hacer las lesiones pero lamentablemente las lesiones lo matan las lesiones lo matan pero yo creo que Ampuero pudo haber sido perfectamente el recambio en ese puesto considerando que es mucho más joven que Lanaro yo lo veía como un alternativo en algún momento yo lo vi una alternativa interesante que comparía a jugar afuera también por eso digo que me encantaría verlo a él tiene condición y sabe con la pelota en los pies además bueno Parot cerraría esa línea de 4 luego tienes a Saavedra a Marcelino como uno de los interiores fijos y Partí ¿quién es el otro interior? para mí Felipe Gutiérrez yo creo que Felipe Gutiérrez mostró la mejor versión de Católica con una web que le viene pisando los talones o sea cualquier baja de nivel de Felipe Gutiérrez y la web de los últimos tres partidos en Católica ya sin la lesión perfectamente le puede pelear el puesto pero para mí hoy es Gutiérrez y lo decía Paulucci muy bien Marcelino es un motorcito que va de un área a otra que cumple muy bien esa función y Felipe Gutiérrez es más creativo pero también pincha muchos balones en el estudio que hacen es un jugador que recupera hartos balones ahí en la mitad de la cancha fue un enganche que se convirtió muy bien en un interior mataste a mi a mi candidato que es Juan Leiva a jugar en esa posición yo creo que Juan Leiva es el recambio de Marcelino en ese caso tiene funciones más de tractor que va de área a área es súper distinta esta Católica a la calera en la que él jugaba donde él recibía casi por el carril central y tenía esa libertad pero bueno ojalá se pueda asentar y arriba bueno Valencia con San Pedro insustituible el tercer se peleará en el puesto para mí como terminó la temporada pasada Montes o sea si Montes juega como terminó la temporada pasada debería ser el titular pero ahí va a estar Bruno Bartichotto acechándole el puesto Orellana que conversábamos que podía jugar ahí y por el sector derecho estarán atentos Buenanotti Gonzalo Tapia letracito de Valencia yo pongo Orellana Orellana por la derecha te gusta a perfil cambiado oye mandarle saludos a Marcelo Godoy a Eber Sandoval a Juan Topo a Milton Alarcón que manda saludos desde Temuco a Rodrigo Jaramillo a Cato de Mi Vida a Benja a César Peñalillo que es miembro del canal dice buenas noches saludos para Ricardo Chanon y que bueno que nunca se dejó amedrentar por el Chanta de Poyet feliz 2022 les dejo el like abrazo para ti César saludos para quien más para Luchín de G que dice también miembro del canal dice Católica necesita siete refuerzos de jerarquía unos para apurar y otros de urgencia arquero dos laterales un central un pivote mixto y puntero López Daniel González Bimber Nieto Méndez y dos más no quiere nada no y Méndez de aonde la cantidad de plata que va a pedir Unión por el jugador si está pidiendo 1.2 por el 60% del pase imagínate yo creo que un jugador sobre la Católica la pregunta Católica necesita un mixto considerando que tiene dos por cada sector sí pues está como completo está como completo de momento saludos a Miguel Ángel Gutiérrez saludos a Miguel Ángel Gutiérrez a Cristian Valeriano dice Nieto es mucho más que Rebolledo a Darnaix a Jorge Hernández a Jason García Astorga la situación de los centrales ya la habíamos comentado abrazo grande a Víctor Clavijo a Roncito23 a Jorge Hernández a ¿a quién más? ay 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 a un hincha de Colo Colo que no cacha que voy a bloquear me aburro en estos tontitos a Rodrigo Jaramillo a Felipe Díaz a Gambex que escribe a la Cuyter se viene entretenida esa Supercopa sí son una buena a Mario Abarca a Jamín Córdoba a Andrés Collao ¿hace cuánto empezamos la idea? hace como una hora más o menos 54 minutos 54 minutos a quién más a Alex ¿qué lo qué? dice en su momento se pagó dos millones por San Pedro y lo de Méndez tampoco es tanto creo yo igual es su esfuerzo en el caso de San Pedro y venía ultra aprobado porque ya lo habían tenido en el club y ya sabían que funcionaba y pagaron 1.5 Martín pregunta ¿sólo fue Humor? dale sí no lo de Felipe Méndez yo lo veo como un tremendo jugador para mí si la Católica necesitara un mixto y tuviera la plata que vayan por él pero yo lo veo bien difícil entendiendo que un jugador que tiene para mí hoy día un destino internacional más que en el fútbol chile claro Martín pregunta ¿sólo fue Humor lo de Saavedra con Racing? pucha yo siempre publiqué que estaba en una carpeta con cuatro jugadores y tengo entendido me contaron no lo escuché que el otro día alguien de Racing habló con Agricultura y le dijo lo mismo vicepresidente de Racing dijo que estaba en la carpeta como varios otros jugadores pero tampoco hubo un acercamiento más allá tiene que ver con con el tipo de perfil de jugador que andaban buscando pero por ahora no así como Valencia también está en carpeta de varios equipos porque en Argentina lo vendían como que era la gran exigencia de Gago y no fue así en definitiva no oye la Supercopa agendada para el 23 domingo 23 en Concepción en Concepción este robo en la previa de la selección chilena aunque hay que ver qué pasa con el tema de Colocoro en Argentina hay que ver qué pasa con la selección chilena porque me imagino que van a haber varios convocados que yo me los llevaría antes a la selección chilena entendiendo que en Concepción el día lunes subirse a un avión podría jugar con Argentina caso Marcelino por ejemplo que con la ausencia de Vidal y ver qué es lo que pasa con Charle Charle descartado sí entonces en ese sentido para mí sería bueno llevar a un grupo de jugadores antes a a Calama mientras más provecho se le pueda sacar a eso mejor uy no será mejor que lleguen con algún partidito en el cuerpo porque empezar la temporada en Calama contra Argentina puede ser duro también sí me pongo a pensar en las ausencias que vamos a tener ese día uff muy difícil saludos a Patricio Gaete a Gutfella a Christopher Flores abrazo para ti a quien más a Rodrigo Muñoz a Fernando Gallardo dice más seguido los live con invitados flaquito muy buena iniciativa bueno pero es que también estamos saliendo unas horas que hay que agradecer a Ricardo que se queda hasta más de la una en la mañana con nosotros sí que nosotros estamos acostumbrados al horario de tarde en ESPN los programas son nuestra programación empieza a las 7 de la tarde entonces estoy acostumbrado a trabajar hasta tarde y ya me he ido acostumbrando a despertar un poco más de tiempo me pueden seguir a mí también en Twitter y en Instagram dame el los arrobas Ricardo Chanonés en Twitter Ricardo Chanonés en Twitter y en Instagram Ricardo punto Chanon 95 ahí siempre estamos con la información de la católica ahora me voy de vacaciones o sí la próxima semana no quiero saber más de 95 no quiero saber más del periodo de fichajes por un tiempo ahí están las redes de Ricardo Chanon lo pueden seguir en su Twitter y también en su Instagram por supuesto abrazo Andrés Collado dice Buenas noches se quedó se va ya hablamos hace como media hora se queda se queda está bien se lincha la católica hasta el presidente electo estaba preocupado por la situación de Buenas noches saludos a Mar Católica al Seba Torres dice solo hay dos cupos de extranjero ocupados en qué puesto utilizarías esos cupos nos quedó pendiente esa pregunta pero hemos también hablado Católica está bien armada si yo si yo fuera el Tati buscaría un lateral izquierdo extranjero porque me parece que en Chile no hay ningún lateral izquierdo como para competir en copas libertadores quizás el el pivot el posible reemplazante Saavedra que lo opura un poquitito también ocuparía el cupo extranjero ahí y en algún momento yo pensaba ocupar el cupo extranjero en un arquero que sea que le pelee palma a palma al Zanahoria que sea un arquero quizás con mucha experiencia puede ser pero también tiene el tema de Ituro que no lo ha comprado todavía el Celta no porque no estén conformes de hecho todo lo contrario con lo que con lo que ha hecho Matías allá pero van a esperar hasta el final que es lo más lógico si si es verdad si el último cupo me cuesta me cuesta usarlo creo que porque podrían buscar un extremo y el resto tampoco está necesario como ocuparlos todos no creo que Católico hizo lo más difícil que es desprenderse de muchos cupos porque si después vienen y te llevan a Valencia y Marcelino dos jugadores así tenéis que buscarlo afuera sí yo creo que van a guardar sí o sí un cupo capaz que dos entendiendo los nombres que están sonando que son todos chilenos casi saludos a Chinaski Miura que escribe desde Victoria Alex que lo que que dice hace un aporte muchas gracias Alex y dice invitar a la católica al hexagonal de Argentina no no lo invitaron las invitaciones iniciales corrieron por cuenta de Adidas tengo entendido por eso eran equipos que eran auspiciados por la marca alemana de hecho invitaron a River que desistió porque iba a Miami tengo entendido pero aceptó Boca en su momento aceptó Sao Paulo que terminó desistiendo la invitación terminó llegando también a Deportivo Cali no sé si es Adidas pero también desistió en definitiva Colo Colo y Lauso son los únicos dos equipos chilenos los otros cuatro son argentinos y no es un hexagonal porque un hexagonal sería que los seis equipos jugaran entre sí y no va a ser así va a ser un torneo amistoso dos grupos de tres cada uno por Star Plus pueden ver el hexagonal perdón no el hexagonal el torneo de verano sí yo lo tengo listo ahí tengo listo Star Plus está bueno Luchín Bején miembro del canal dice sí pido mucho tiempo pero Católica viene de ser tetracampeón no pueden volver a quedar fuera de la fase quedar fuera en fase de grupos octavos o en Sudamericana ante cualquier equipo bananero falta ambición y menos conformismo bueno saludos a Benja al tío ahí si quieres lo tocamos de la ambición dale 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 para mí la Católica está en una situación difícil hay que esperar el grupo yo creo para poder ver qué exigencias se le puede hacer a este equipo o sea si le toca Flamengo le toca un argentino le toca otro que no son seis puntos asegurados con el partido como local y el partido como visitante no sé qué tanto se le puede exigir creo que el fútbol chileno en general tiene una deuda gigante pero es muy difícil competir con equipos que están pensando en traer a Filipe Coutinho que están pensando en traer a Lucho Suárez en caso de que se le pague un jugador hay un poco de humo pero efectivamente han llegado jugadorazos al acaban y lo contactaron acaban y lo contactó Corinthians eso a mí me consta y unos son las grandes figuras que ya vienen de vuelta de Europa y son las otras las figuras que logran mantener acá o sea lo de Gabigol lo de Rafael Veiga por ejemplo el Palmeiras no se entiende no sé si va a seguir ahí lo entrevisté y empezó a hacer goles impresionante fue su amuleto eso de haber sido eso de haber sido pero lo que voy es que no o sea si la Católica aumentara 2 millones de dólares su presupuesto de fichaje podría quedar quizá donde mismo entonces una apuesta demasiado arriesgada cambiar el presupuesto y arriesgarse con el presupuesto tirarse a números rojos para no para lograr un mismo un mismo resultado o sea la Católica después ya compitió es cierto tuvo un grupo que era mucho más accesible que años anteriores pero después le tocó Palmeiras que es básicamente el bicampeón de la Copa Libertadores y acá le hizo partido sí un partido muy en la onda de Palmeiras que te deja tener la pelota que se defiende que lo pasa mal y te termina matando igual José Antonio Alburquer que dice la final del hexagonal se juega el 25 en Argentina ¿qué pasa con Colo Colo y la Supercopa en ese hipotético caso? a mí dentro de Colo Colo me decían que si es que llegaban a esa hipotética final del 25 venían a jugar el 23 y volvían a jugar el 25 claro me lo decían cuando no habían tantos casos de COVID habrá que ver qué pasa con las nuevas medidas porque no están saliendo tantos vuelos no está fácil esa situación para nada no está fácil el torneo se lanzó hoy día hay que ver si se logra completar y hay que ver si es que la Supercopa se mantiene ahí o no yo encuentro que es más atractivo hacer la mitad de año con los equipos ya con más rodaje sí puede ser Nicol Andrea Alonso dice amigos cómo ven la delantera de Leuce con Montes Tapia, Varte, Orellana, San Pedro y Valencia uy lo hablamos largamente pero dice cuál sería su tridente en el campeonato y en Copa Chile yo creo que un Tapia, Montes, Vartichotto en Copa Chile andaría bien no, yo pondría Valencia de nuevo en Copa Chile ya ya que hace el esfuerzo en el campeonato que juegue en su posición en la Copa Chile te lo cedo con Montes y Tapia de extremo no, ahí puede entrar Bruno Varty también si Montes es el titular en el campeonato puede entrar Bruno Varty también a pelear opuesto Luis Alfaro pero ya no lo pusimos en ninguna pero es que ya no lo pongo yo lo pongo en titular tú no lo pones en titular lo pones por derecha en el sí, totalmente hoy abrazo a Ricardo Horta que está desde Suecia abrazo para ti para Luis Alfaro que pregunta por el futuro del Mago Jiménez ¿sabes algo en el Mago Jiménez? sé que estaba en Medio Oriente están de vacaciones con el Piña Villanueva y yo creo que ya están pensando un poco en su futura carrera como directores técnicos van a ser dupla eso ya lo han dicho van a ser dupla sería lindo que el Piña volviera a Odax sería muy lindo pero la gente ojalá la gente lo haya perdonado la gente sabe perdonar abrazo a Gerardo Augustos a Luchín Begea a Chinasca a Eber a Martín López a Capaneda78 y a todos los que nos han acompañado más de 437 sigue subiendo la gente que está llegando invitadísimos a suscribirse activar notificación darle me gusta al video porque estuvimos con Ricardo Chan analizando el presente de la Universidad Católica se nos quedó algo en el tintero ¿dónde va a ser el estadio? ¿dónde va a ser de local? ¿es verdad que podría incluso seguir jugando en San Carlos a pesar de algunos arreglos? va a depender va a depender de cómo de cuándo sea esto la Católica quiere jugar en el Nacional y ahí hay un vínculo importante ya creado porque esta renovación de San Carlos es pensada para que esté lista para los Juegos Panamericanos para que se juegue el rugby ahí entonces ahí la vuelta de mano es el Nacional que debería estar listo en abril por lo que le entendía a Rogero en la conferencia de prensa de ayer el Nacional está listo está con arreglos alrededor pero la cancha está que lo habiliten para jugar la Católica quiere jugar en Santiago sí o sí eso no se tranza pero claro ahí está la alternativa Santa Laura pero la primera opción es sí o sí el Estadio Nacional y si las reparaciones empiezan en abril para Católica perfectamente podría utilizar el Nacional claro no debería ser un problema igual se entrega una ventaja considerable la Católica se hace muy fuerte en San Carlos la peor Católica de este año ganaba igual en San Carlos la Católica de Poyet el 2021 todavía no estoy acostumbrado al cambio de año tranquilo hasta la mitad de enero se acepta así el 2021 tranquilidad tranquilidad Ricardo abrazo grande para ti para toda la gente que nos ha acompañado más de 440 sigue subiendo esto a la gente le gusta mucho la madrugada yo los invito a suscribirse activar notificación estamos con estos lives hablando del presente de algunos equipos vamos a estar haciendo previas del inicio del torneo seguramente de la Supercopa vamos a estar transmitiendo algunos otros partidos como hemos transmitido también a la selección estamos con entrevistas han pasado por acá Hugo Rodallega el Cebolla Rodríguez Marcelo Moreno Martins Ricardo Noir así que los invito a los hinchas de Católica a que vayan a buscar esa entrevista las entrevistas que hago yo les pongo 12 pasos para que sean fáciles de buscar así que si ponen en el buscador de YouTube 12 pasos Ricardo Noir seguramente les va a aparecer de las primeras pueden buscarlo en este mismo canal entrevista donde habla cosas muy bonitas de la Universidad Católica fue hace un tiempo ya pero vale la pena verla para los hinchas que están conociendo el canal así que invitadísimos a que se suscriban activen notificación le den me gusta y por supuesto recomienden el canal si quieren contenido extra donde hablamos de los chilenos en Sudamérica pinchen el primer link que aparece en la descripción de este video y se van a poder suscribir a este canal para ese contenido extra por supuesto Ricardo muchísimas gracias por tu tiempo dejamos ahí tus redes en Twitter RicardoChanonS y en Instagram Ricardo.Chanon95 ¿está bien cierto? Sí impecable muchas gracias Flaco por la invitación siempre entretenido hablar de fútbol así que a disposición siempre y esperemos que vamos a hacer un poquitito de relato tú comentando así que serían sorpresitas yo creo seguramente seguramente abrazo grande ahí a todos los que nos han acompañado los más de 400 los invito a suscribirse por supuesto recuerden que latinbet.poracasaapuestas de los chilenos y latinoamericanos en el mundo se pueden registrar con mi código que es el que aparece acá y ahí les dejo ahí mis redes sociales también arrobaferdández y un bajo puma en Twitter y arroba josetomasferdándezp en Instagram vayan a seguirme porque les voy a estar mostrando la próxima semana yo creo que el lunes les voy a estar mostrando la camiseta de un futbolista chileno jugando en Europa que me llegó y que voy a sortear la próxima semana así que arroba josetomasferdándezp para que me sigan abrazo grande de los últimos que escriben muchachos de verdad muchísimas gracias gracias a todos a Randol Bercek André Collao Andrés Collao Evers Andoval Bastián Cedé Gustavo Cofré Felipe J investigador jurídico Diego González Juan Topo Evers Andoval DT Luis Alfaro Martín Luchín Bejeque es miembro del canal Felipe Guerrero Covarrubias Diego González de verdad abrazo a todos y nos vemos en una próxima instancia Ricardo buenas noches y a la gente un abrazo grande que tengan buena semana chau chau y nos vemos en la próxima instancia y nos vemos en la próxima instancia